En otro sentido, productores de pollo afirman que se encuentran al borde de la quiebra. Esto, según lo que nos van a informar en estos momentos, en el video que va a compartir con nosotros nuestro compañero Rafael Martínez, es por las importaciones de carne que está realizando el gobierno dominicano. Ahora sí, vamos con Rafael. Los productores de huevos tratan de evitar una crisis de mayor envergadura que pueda afectar la industria ovícola nacional. Por eso hoy se reunieron con el director del Consejo Nacional de Producción Pecuaria, CONAPROPE, en una asamblea. Nosotros estamos dispuestos a rechazar todas, todas las solicitudes que no respondan a lo que tradicionalmente se ha hecho acá. Y es que lo que saben producir son los que merecen, que se les dé la oportunidad de ver. Heriberto Grullón informó que por décadas la estabilidad de la industria del huevo se ha garantizado a través del número de gallinas reproductoras livianas que se importan al país. Estamos tratando una crisis que nos avecina en la producción de huevos en el 2022 por la sola producción de pollitas reproductoras. Y estamos tratando el tema de los cuales con el costo de la implementación del costo de la materia prima no está siendo rentable en este momento. En la asamblea se leyó un documento dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, indicando que peligra la estabilidad de la industria de huevo en la República Dominicana. Dice anexo requisito para permiso de no gestión. Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para notificarles que no se les permitirá la entrada a las importaciones de reproductoras livianas pesadas y huevos fértiles que no cumplan con los requisitos establecidos para el permiso de no gestión emitido por esta dirección de sanidad animal. Entonces está firmado y todo ahí con el sello de la presidencia de la República Dominicana. Porque aquí se han estado dando permisos. La gente no tiene dónde meter allí. No es para vender pollitas. Y para vender pollitas, echa otra cosa. Entonces, aquí hay gente que tiene una productora para vender pollitas a 100 pesos, a ciento y pico de pesos. Y hay que insistir en eso para que eso no sea. Y quieren más. Entonces, ese es un problema. Según el comunicado, este año se otorgaron permisos adicionales para la importación de 6.000 reproductoras livianas, las que entrarán en producción en los próximos meses y aumentarán la oferta de huevos de 272 millones de unidades mensuales. Tendremos, de entrar 4.000 reproductoras, pasaremos a 93.000 en total, 13 millones de gallinas en postura y pasaremos a 297 millones de huevos mensuales. No solo eso, es lo que desafía a los directivos de las asociaciones, a las autoridades oficiales. El desafío está tomado en función de que hay deseos, hay solicitudes vigentes, no aprobadas, de una cantidad inmensa de reproductoras. Gracias por ver el video.